Muchas gracias compañeros en estudios ubicados desde Fundaniquén y en efecto me acompaña el padre de Wilsito, Wilson Berríos. Enhorabuena, pues se ha dado a conocer que en las últimas horas el joven Wilson, este guerrero hondureño, que sin duda alguna ha demostrado su valentía y valor, puede salir del país en las próximas horas hacia Boston. Cuéntenos al detalle qué es lo que están esperando, cuáles son los últimos detalles, Wilson. Buen día. Buen día Alejandra, gracias por el espacio. Sí, pues ya recibimos la carta de aceptación por parte del hospital en Boston, donde ellos pues están aceptando hacerse cargo de la reconstrucción facial de Wilson, estará a cargo del doctor Robert Sheridan, que es el jefe de cirujanos ahí en Boston, y pues ya nos han enviado la carta para que nosotros hagamos el trámite con las autoridades estadounidenses acá en el país, para que ellos puedan darnos un permiso para poder viajar a Boston y continuar allá la recuperación de Wilson. Estamos haciendo ese trámite junto con Cancillería aquí en Honduras para tener lo más pronto posible el sello de visa en el pasaporte y después de eso viajar en las próximas horas. ¿Tienen más o menos estipulado cuánto es el tiempo, de cuánto va a ser la estadía? Sí, ellos mismos han estimado de uno a cinco meses que tendríamos que estar ahí en el hospital para que Wilson pueda tener su reconstrucción de rostro y pues es lo que ellos envían a la embajada aquí en Estados Unidos para que nos den un permiso para poder estar en el país allá en Estados Unidos de uno a cinco meses. ¿Cuál es el currículum vital de este cirujano? Entiendo ya que usted conoce más o menos cuál es su expediente, entiendo también que él tiene mucho tiempo de ejercer la profesión en Estados Unidos, precisamente en Boston. Sí, él es un coronel retirado del Army de los Estados Unidos. Él se capacitó en cirugía plástica, es jefe de la unidad de quemados del hospital Schreiner ahí en Boston y también es docente, es profesor de cirugía en la Universidad de Harvard. Tiene un currículum bastante especial, él es una persona muy capaz. Además, él desde que conoció del caso de Wilson, el doctor Omar Mejía le estuvo enviando las tags de Wilson, le estuvo enviando fotografías, videos de cómo estaba la situación de Wilson. Entonces, se interesó mucho. Él hizo sus trámites allá en el hospital Schreiner en Boston para poder él hacerse cargo. Entonces, se interesó mucho y nosotros creemos que es Dios ya el que puso a este médico con ese gran currículum, con esa gran capacidad que tiene en el camino para que sea él el encargado de formar nuevamente la cara de Wilson. A propósito, ¿cuál es la condición actual de Wilson? ¿Qué le han dicho los médicos? Él ya está preparado para poder viajar a Estados Unidos en la condición de salud. Sí, incluso podríamos hacerlo en una línea comercial que iríamos en primera clase para poder tener más privacidad. Nos va a acompañar una intensivista de Fundaniquén, la doctora Rivas, irá con nosotros a Boston para ella entregar a Wilson allá a los médicos del hospital. Entonces, él está en condiciones de viajar tranquilamente. Él ya no está en cuidados intensivos como estuvo en un tiempo. Recordemos, ya no tiene la tracheostomía, ya respira por sí solo, ya no tiene sonda gástrica, se alimenta por sí solo. Entonces, él únicamente estuvieron en estos días tratándole una pequeña infección que había aparecido. Tenía leves fiebres, sin embargo, ya van unas 42 horas en las que él no presenta fiebre y entonces nosotros estamos contentos por eso. Muchas gracias, Wilson Berríos. Muy emocionados reciben los familiares de Wilsito esta noticia y se espera que a más tardar el próximo miércoles ellos puedan arribar a Boston y pues darle un giro completamente radical a Wilsito. Junto, Cristian Herrera, compañeros, regresamos con ustedes a los estudios.